En este fragmento del episodio 17, Recaredo y la conversión de los visigodos, te explico por qué Recaredo se convirtió al catolicismo después de que el intento de Leovigildo de unificar arianos y católicos en un arianismo reformado fracasara. Dale a me gusta y sígueme si no lo haces ya y… dentro vídeo. La verdad es que había muy pocos arianos en España, la mayoría visigodos. Pero precisamente por eso fue tan difícil la conversión al catolicismo para el reino visigodo, porque estamos hablando de la élite del reino. El arianismo godo era un factor desestabilizador a nivel interno y externo. Es cierto que a corto plazo causaría revueltas la conversión, estados extranjeros podían aprovecharse de la inestabilidad y la vida del monarca podía peligrar. Pero si no se resolvía, esos riesgos permanecerían siempre ahí. Recaredo se convirtió personalmente al catolicismo poco después de suceder a su padre y lo anunció públicamente en enero o febrero del 587. Fue una acción valiente dados los riesgos, pero sabía que tenía que zanjar la cuestión religiosa como lo había intentado, sin éxito, su padre. Al abrazar la fe católica, algunos han presentado a Recaredo como la antítesis de su padre, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que ambos persiguieron la unidad religiosa, solo que con enfoques distintos, y más al ver que la propuesta de su padre no había cuajado. Es más, Leo Vigildo con su solución de compromiso había allanado el camino a Recaredo, porque se habían reducido las diferencias teológicas entre arrianos y católicos, y a los obispos católicos pues quizás también les asustó un poco las conversiones de algunos obispos católicos al arrianismo de Leo Vigildo. Arrianos y católicos estaban así pues más cerca de entenderse. Según Gregorio de Tours, Recaredo primero selló una alianza con su madrastra, Gosvinta, que a su vez era una fanática ariana. Esta alianza política, si de verdad sucedió, es difícil de entender dado el arianismo y el presunto papel de Gosvinta en la rebelión de Hermenegildo, pero José Soto Chica lo ha intentado explicar por la política matrimonial y exterior del reino visigodo. La hija de Chilperico de Neustria se había enterado de la muerte de su padre cuando estaba de camino a Toledo para casarse con Recaredo, y luego pues ocurrieron una serie de hechos extraños y desgracias a esta pobre chica, pero bueno, lo que nos interesa es que este matrimonio se canceló y esto perjudicó la alianza entre el reino visigodo y el reino de Neustria. Gosvinta pudo reconciliarse con Leovigildo y Recaredo al ver que la rebelión de Hermenegildo tenía las de perder y al terminarse esa alianza con el rey responsable de la muerte de su hija. Al ponerla de su parte, pues Recaredo se ganaba el apoyo de buena parte de los magnates godos y gracias a la influencia de Gosvinta, pues podía firmar la paz con Austrasia y Borgoña. Es más, Recaredo reconoció a Gosvinta como madre adoptiva para así emparentar con su familia y los francos de Austrasia, y también pidió la mano de Clodosinda, nieta de Gosvinta. Contrán de Borgoña se dio cuenta de que este movimiento pues perjudicaría su reino y por eso ofreció a Brunequilda de Austrasia, hija de Gosvinta, algo que su madre no le podía ofrecer. Nombrar heredero de Borgoña al hijo de Brunequilda. Con esto la alianza entre el reino visigodo y Austrasia terminó antes de haber empezado, aunque bueno, siguieron teniendo buenas relaciones. Y es probable que al fracasar esta jugada diplomática, Recaredo dejara de tener tanto en cuenta a Gosvinta y buscará otras alternativas. Pero dejando por ahora de lado a Gosvinta, Recaredo tuvo que hablar con el clero arriano y poner a tantos como pudiera de su parte. Los obispos arrianos temían pues perder su estatus y riquezas, obviamente, pero Recaredo les garantizó que mantendrían su mismo rango jerárquico si se integraban en la iglesia católica. Antes de eso, antes de poder hacer esta promesa, Recaredo había hablado pues con Leandro de Sevilla, Masona de Mérida y Eufemio de Toledo, la élite episcopal de España. Y había acordado pues con ellos que aceptarían esta condición y que los arrianos no tuvieran que volver a bautizarse. Y aquí pues se ve que no hubo una rendición, digamos, incondicional de los arrianos y que todas las partes debían ceder para así conseguir la tan ansiada unidad religiosa del reino. ¡Suscríbete al canal!